¡Vamos! Hoy, el igual si te muere, y los capitanos, suplicando a cama, guardan los gritanos. Y los capitanos, un trama o trama, con una oportunidad, en la vida primilinaria. Ya no te quieren los barcos, ya no eres puerto de España. Tú que pariste a la pepa, ya ni la renta se acerca. Ni eres ciudad, ni eres nada, ¿quién te habrá borrado del sur? ¿Quién te habrá borrado del rinconcito del maparrante? Que vengan las elecciones, que vengan las elecciones. Ya se acordarán de CAI, ya se acordarán de CAI, ya se acordarán de CAI. CAI, DE CAI.